Bienvenidos a Deco Casual, hoy vamos a hablar de lavavajillas, ese electrodoméstico tan estupendo que friega la vajilla por ti. Vamos allá. Lo primero que tienes que saber es que existen dos grandes categorías de lavavajillas, los lavavajillas de libre instalación y los lavavajillas de integración. Los lavavajillas de libre instalación son aquellos que lo compras, lo llevas en tu casa, lo colocas y vas a ver la puerta del lavavajillas tal y como viene de la fábrica. Los lavavajillas de integración tienen y alcanzan las mismas prestaciones y las mismas características y las mismas calidades que un lavavajillas de libre instalación. No hay una diferencia entre uno y otro, la diferencia es estética. El lavavajillas de integración, una vez las colocado en tu casa, tienes que ponerle una puerta del mueble de tu cocina, de manera que cuando está colocado y finalmente ya está instalado, tú no vas a ver la puerta del lavavajillas sino que va a ser como si fuera un mueble más y cuando lo abres, se abre y ya está. Los lavavajillas, puedes abrir en cualquier momento la puerta del lavavajillas mientras está lavando, para ver los tiempos, para apagarlo, para tocar los mandos si tuvieras alguna necesidad de tocar esos mandos. ¿Qué más hay que saber? Que los lavavajillas de integración, pues bueno, esa puerta no pasa nada. El día que se rompen lavavajillas, todos los lavavajillas de integración admiten la misma puerta, con lo cual tú quitas ese lavavajillas, te compras otro lavavajillas de integración y lo pones. Esa diferencia tiene una pequeña diferencia de precio, integración con libre instalación, la misma máquina, que nunca son exactamente iguales, pero la misma máquina y misma marca, digamos que el lavavajillas de integración debería de ser un poquito más caro y aparte que sumarle la puerta del mueble, pero en general, esa diferencia de precio es totalmente asumible y la mayoría de las personas que se hacen en una cocina nueva, ocultan el lavavajillas y se deciden por un lavavajillas de integración. La segunda decisión que tienes que tomar es si ese lavavajillas va a ser automático o no. Existen lavavajillas, todavía si hiciera alguno, mecánico, de ruleta, de cloc, cloc, cloc. Luego tienes lavavajillas electrónicos y luego tienes lavavajillas electrónicos que tienen programas automáticos. Entonces las lavavajillas electrónicos son aquellos en los que tú eliges con el botón, pues si es un programa de una temperatura, de otra o de más alta, o un programa rápido de 30 minutos o incluso un botón de media carga. Cada día hay menos de estos aparatos y cada día hay más de los automáticos porque merece la pena. Entonces los automáticos tienen un programa eco, que es un programa que consume menos energía y luego tienen los programas automáticos que en función de la suciedad de la vajilla y en función de la cantidad de vajilla, lo saben porque cronometran el tiempo que tardan en recoger el agua cuando mojan la vajilla por primera vez, pues el programa va ajustando tiempo y temperatura para que al final la vajilla te quede perfectamente limpia con el menor consumo de energía posible. Mientras que los manuales, pues bueno, ahí estás un poco más vendido en el sentido de que si te quedas corto del programa de temperatura, va a salirte la vajilla sucio y claro, si te pasas de temperatura y pones el programa a 70 grados para cualquier cosa, pues evidentemente estás consumiendo mucha más energía. Después de dicho esto de lo que son libre instalación e integración y automáticos y no automáticos, yo en mis proyectos siempre recomiendo integrado y automático. La tercera característica importante que tendrías que decidir sería si serían lavavajillas de dos carros o tres carros. El lavavajillas de dos carros lleva un carro inferior, un carro medio o carro superior que es donde pones los vasos y en el carro inferior va una cestilla para meter los cubiertos. Y hace mucho tiempo, muchísimos años que existen lavavajillas de tres carros, entonces estas lavavajillas de tres carros en lugar de llevar un cestillo para cubiertos en el carro inferior, llevan un tercer carro adicional arriba que es donde vas a poner los cubiertos. Cada día más el mercado o las marcas conciben lavavajillas de tres carros como una gama media y una gama alta, mientras que lavavajillas de dos carros es una gama baja y una gama media. Existen modelos de dos carros que también tienen altas prestaciones, pero ya quedan poquitos, o sea, realmente cuando vas a un tope tope de gama siempre va a ser tres carros. Entonces, en la mayoría de lavavajillas el carro abajo solo tiene una altura, el carro intermedio puede elevarse incluso cargado de altura, en la mayoría, en muchos otros particularmente productos más sencillos o productos de oferta no, y la parte superior, el carro superior, es donde están produciéndose las mayores innovaciones de mercado hoy en día. Entonces encontrarás terceras bandejas que se les llama, que son las de siempre con su distribución de cubiertos fija, otras que puedes extraer la bandeja del lavavajillas, el carro se queda, pero digamos que donde van los cubiertos lo puedes sacar y puedes acercar al cajón de los cubiertos para dejar los cubiertos sin tener que hacer viajes constantemente a lavavajillas o puedes llevarla a la mesa para poner los cubiertos sucios directamente en la mesa y no tener que ir haciendo viajes uno a uno desde la mesa hasta la cocina. Entonces es más práctico, también te permiten quitarla, pues por ejemplo, para poder poner una bandeja de horno encima boca abajo. Entonces hay marcas como Whirlpool, Miele, AEG que están innovando bastante en este aspecto y puedes llegar a ver distintas soluciones que cambian mucho, van evolucionando y que realmente tienes que ver. Para mí la decisión de dos o tres carros también es importante porque si sois muchos en casa hay que saber que la capacidad de vajillas de tres carros es mayor que una de dos carros, caben más platos, más servicios. Entonces si sois pocos en casa con un lavavajillas de dos carros es suficiente y con un lavavajillas de tres carros, pues bueno, cabe más en el mismo ciclo de lavado y con el mismo consumo, con lo cual en el fondo digamos que consumen menos que uno de dos carros porque consumen lo mismo pero lavas más vajilla. Bien, ¿qué más? Cuarto punto que podríamos destacar de los lavavajillas, habría que hablar de la clasificación energética, es un aspecto importante. Tienes que saber que la clasificación energética de los lavavajillas es una clasificación que viene dada y calculada para el programa económico. Entonces todos los lavavajillas automáticos van a tener un programa económico que es el que menos consume, el que menos ruido hace porque es el que más tarda en lavar. Entonces si tú tienes más prisa, en lugar de esperar cuatro horas a que acabe de lavar, le pones un programa que no sea el económico y ya está. Pero la clasificación energética, una plus, una doble plus, una triple plus, lo que sea, es para el programa económico. En consecuencia, si tú te sales del programa económico y pones un programa para ollas, consumirá lo que consuma. Entonces, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que siempre que puedas tienes que lavar en el programa económico. Hablando también de consumos, por ecología y también por la factura de la luz, hay que saber que muchos lavavajillas, pero no todos, tienen la posibilidad de ser programados para que inicien la actividad con retardo, es decir, dentro de dos horas, de tres, de cuatro, de cinco, de lo que sea. Es importante si tú tienes una tarifa de electricidad en la que tienes una hora valle, que es más barata la luz que en otras horas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una luz barata, una energía barata, a partir de las tres de la mañana y has acabado de cenar, no encendes la lavavajilla inmediatamente. Le dices, enciéndete seis horas más tarde para que empiece a las tres de la mañana, a las cuatro, cuando sea, y así consume muy poquito. En el programa hace poco ruido porque lava muy despacio, pero aparte te sale más barato porque está consumiendo la electricidad en la hora donde tú tienes la tarifa más bonificada. Bien, ¿qué más tenemos que elegir después de esto? Un quinto punto. Un quinto punto ya sería la dotación de lavavajillas. Entonces, al final, en estos electrodomésticos, pues tendemos mucho a simplificar clasificación energética, cantidad de servicios que tiene y tal. Entonces, pues bueno, hay un punto que es el más importante de todos, que pasa muchas veces con las cámaras de fotos, por ejemplo, o con las videocámaras, pues se habla de megapíxeles y se habla de objetivos, pero luego tienes la gracia de cómo graba, cómo ves este vídeo, qué calidad tiene. Pues en lavavajillas pasa lo mismo, al final es como lava, que la vajilla te salga siempre limpia, siempre perfecta, con pocos churrotones de abrillantador o de restos de detergente y que además salga seca. Entonces, ese know-how o todo ese conocimiento en la máquina, pues va a ir sobre todo en el precio y en el mercado electrodoméstico, pues es un mercado que puede parecer que hay muchos chollos, pero en general no los hay. En general nadie da duros a cuatro pesetas, está totalmente cementado, totalmente calibrado y totalmente estudiado y al final tienes lo que pagas. Entonces, hay aparatos que son mejores y que van a tener ese... se pueden hacer el interno para que la vajilla te salga perfecta. Entonces, dentro de todas esas características del combo lava, pues bueno, vas a encontrarte marcas como Whirlpool, que tiene un sistema de rociador especial en la parte inferior del carro, en el carro de abajo, en algunos modelos, por supuesto, en los que son más altos de gama, en los modelos básicos no, vas a tener el rociador normal y a correr, o marcas como Electrolux, que va a tener un mando satélite que es redondo que gira sobre sí mismo. O sea, hay muchas innovaciones que afectan al como lava. También afecta, por ejemplo, el número de aspersores, el número de rociadores. En una lavavajillas de dos carros siempre vas a tener un rociador abajo y uno debajo de la bandeja superior, mientras que en las lavavajillas de tres carros sí que hay diferencias importantes. O sea, hay marcas que en la parte de arriba del todo solo ponen una alcachofa, como si fuera la alcachofa de una ducha que rocía y ya está, pero hay otras marcas que en la parte superior de lavavajillas pone un tercer rociador. Entonces, al final, todo eso va ayudando poquito a poquito a que las cosas salgan más limpias y mejor. La parte del secado es una parte muy importante desde hace tres, cuatro años, desde 2016, 2017, sí, por ahí, pues bueno, con el tema de las clasificaciones energéticas, pues la cosa se complicó bastante para las marcas y entonces, pues bueno, digamos que para tener una buena clasificación energética y no consumir mucho hubo que eliminar ventiladores que secaban la vajilla y entonces han ido incorporando distintos elementos de secado, distintas soluciones de secado, unas mejores, unas funcionan mejor, otras funcionan peor, entonces, pues bueno, tienes que mirar dentro de una marca a la que tú ya has elegido, ver cómo secan y si existen diferencias de secado entre los modelos más top y los modelos más bajitos y decidir, porque claro, la solución fácil siempre es que el último aclarado sea, en algunos de las vajillas te permite poner un aclarado con más temperatura y entonces, pues como sale la vajilla más caliente seca, mejor, pero claro, más temperatura, pues siempre es también un poquito más de consumo energético, entonces tienes que tenerlo en cuenta. Y luego, ya aparte de todo eso, del cómo lavan, pues ya hablamos de la dotación, entonces, hay carritos de lavavajillas que se ven muy sencillos, otros tienen soportes específicos para copas, accesorios de todo tipo, incluso tienen luz interior, entonces tienen muchas cosas para poder tener luego, bueno, un producto pues con más prestaciones y que evidentemente pagas más porque es un producto que tiene más cositas y que más que más que más que más y luego ya por último, pues podríamos hablar también un aspecto importante que no es, no es, no es prescindible, es importante en un lavavajillas de integración, entonces en las vajillas de integración, que son los que más metemos en nuestros proyectos, prácticamente todos, porque yo me dedico a diseñar cocinas nuevas, hay que saber que a la hora de abrir un lavavajillas existen dos formas de abrirlo, uno, siempre digo que es como la puerta de un castillo, es una bisagra que hace plom, baja y se acabó, y otros, las puertas tienen bisagras de doble movimiento o bisagras de puerta deslizante, entonces existen lavavajillas de integración que van como la puerta de un castillo medieval, pom y abre, y esos lavavajillas normalmente la puerta pega en el zócalo y hay que hacerle un recorte al zócalo de la cocina para que la puerta no pegue y pueda abrir del todo, si la cocina es chiquitina, pues salvo que te agaches, no lo vas a ver, pero si la cocina tiene más de siete metros cuadrados, o es una cocina abierta al salón, o tienes mucha perspectiva, vas a ver ese recorte ahí, fastidiando la estética de la cocina, entonces tienes otros muchos lavavajillas que por contra puedes coger y colocarle la puerta deslizante o la puerta bisagra de doble movimiento y no te obliga a cortar el zócalo, con lo cual tienes un resultado igual que si fuera una cocina normal. Bien, hemos hecho un tutorial suficientemente corto, pero que tienes todo lo que necesitas saber para comprar tu nuevo lavavajillas, con toda esta información espero que te sea de utilidad y aciertes en la compra de este importante electrodoméstico. Si quieres seguir recibiendo alertas de los nuevos vídeos que subimos al canal, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en los próximos vídeos de Decode Casual. ¡Hasta luego!